Este lunes, el Ministerio de Salud anunció modificaciones en el Plan Paso a Paso, en cada una de sus fases, donde se incluye una serie de restricciones para la venta de productos esenciales en las comunas que estén bajo cuarentena, particularmente en supermercados. De acuerdo al documento elaborado por los Ministerios de Salud, Economía e Interior, impone nuevos cambios en el funcionamiento del comercio que permanecerá abierto durante la cuarentena, permitiendo la venta presencial sólo de lo considerado esencial, es decir, el área de alimentos, farmacia y ferretería, tanto en comercio mayor como detallista. De esta forma, en los supermercados no se permitirá la venta presencial en torno a decoración del hogar, electrodomésticos, incluidos televisores y videojuegos, así como también línea blanca, juguetería, vestuario y artículos deportivos. Por otro lado, la venta de electrodomésticos, decoración del hogar, ropa o línea blanca, quedará limitada al comercio online y con despacho al hogar.